Con la apertura de las instituciones gastronómicas en Palma Soriano, el restaurante Palma retoma sus servicios de salón. También le brinda al cliente la opción de comida para llevar. Prestamos servicios para llevar de lunes a domingo. Es decir, no solamente vamos a atender el restaurante, también vamos a hacer otras elaboraciones de menor complejidad para aquellas personas de bajos ingresos que puedan venir a adquirirlo. Dígase espagueti en salsa criolla, arroz, picadillo, croqueta, otras elaboraciones de menor complejidad. El centro carece de variedad de productos, sin embargo, se espera ampliar las ofertas a medida que vaya aumentando la clientela. La oferta va a ir incrementándose en la medida en que nuestra demanda vaya incrementándose, teniendo en cuenta que hoy los abastecimientos nuestros son adquiridos por nosotros mismos, nuestra autogestión en el mercado. Y indudablemente van a adquirir los precios de venta en correspondencia con el costo de esas materias primas. Y como estamos comenzando ahora, indudablemente la demanda tiene que ir acomodándose a los horarios, las ofertas, los costos de venta de esas ofertas. Los trabajadores se sienten comprometidos con la satisfacción de los consumidores, por lo que ofrecerán su mejor servicio para que el pueblo palmero pueda disfrutar como merece de sus opciones gastronómicas. Carmen Puente, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.